Necesito un suspiro Que me dé un poco de aliento Se identificó brillante y dijo que era mi padre No creciste, bebé, ya estás Yo soy tu papá, yo soy tu papá Es que no lo entiendo, Santiago Yo tengo a mi papá y a mi mamá bien vivos Los tengo cerca, pero existen ¿O será que soy adoptada? Bueno, sea lo que sea, yo te puedo ayudar a investigarlo Yo esto tengo que entenderlo Pero ahora lo importante es Miki Me voy a vestir para bien Toma, papá Toma, papá, no me dejes Santiago, vuelve Santiago, mi mamá te quiere mucho Ay, Glenda, el niño está así porque tú le dijiste que Santiago no lo quería, chica Muchas gracias Le metiste miedo y el niño de tanto llora se te enfermó esa criatura, dale Ay, no, Ana, no, esto es un virus El virus no va por tristeza Sí, hombre, Glenda No va por tristeza, pero ¿para qué le dices eso, va? No ves que el niño no deja de repetir que Santiago no lo quiere Que Santiago le va a dejar Somos hijas, ¿oíste? Miguel tiene razón Santiago ya no quiere regresar Se fue con ella, Ana Se fue con Tania Ella lo sedujo y se lo llevó Pero yo a esa mujercita la voy a sacar del medio La voy a sacar del medio Como sea Sí Buenos días, vecino Vine a darle la más cordial bienvenida Mi nombre es Rosa Roncayolo Y soy presidente de la junta de condominio Está bien, señora, mire, me va a disculpar, pero ya yo iba saliendo No, 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 espérese un momentico También tengo que decirle otras cosas Vine al margen de darle la bienvenida A decirle las reglas del condominio ¿Estamos de acuerdo? Rubén Tú eres mi salvador Yo... Yo no te hice un favor a ti Ni tú me hiciste un favor a mí Lo que pasa es que el cuerpo tiene hormonas Que a pesar de nuestros años Nos domina Claro Es verdad que no estamos enamorados Pero Te voy a decir una cosa Nosotros tenemos Lo que otras parejas no tienen Conexión Extraño, ¿verdad? ¿Y tú qué tienes a Gerardo? Que es un muchacho No, no, no Por favor, no hablemos de eso Porque si no vamos a entrar en crisis ¿Y algo que pasó? Pasó Ya Nos pasó ¿Está bien, vecina? Sí, vecino, lo que pasó Pasó Mira ¿Y qué tal lo hice? Ay, no sé Yo no tengo puntos de comparación ¿Cómo? Para mí fue así como Un duende ¿Un duende qué? Se apoderó De nuestras soledades Un duende erótico Que agarró Y se coló En los tragos Y no jugó Una cucarretta Una cucarretta Mágica De pasión Qué bueno Tú te callas Que la cosa es Entre la leona Y yo A Maite La respetas Y a mí no me vuelvas a decir así Yo me llamo Elena Tú lo sabes Sí Pero te encantaba Que te volteara los ojitos ¿O no? Eso es pasado El presente Es este Donde yo paso a ser Un error en tu vida Y tu camino Es Maite Piénsenlo por favor Dense otra oportunidad Que ustedes se la llevaban bien Se la llevaban muy bien Cuando Cuando yo todavía No había cometido errores Yo Yo estoy dispuesta Todo Todo depende de él Tano Tú nunca vas a encontrar Una muchacha Que te quiera tanto como Maite De verdad Les deseo lo mejor Decir que haré malo ¿Sabes qué? Tú solita me vas a buscar ¿Oíste? Tú solita me vas a buscar No, cállate Te dejo de gritar ¿Sabes qué? Yo soy un varón Para que se respeta Solo que eres tú Tú eres un fraco Chicos Tú eres un fraco Mírame ¿Cómo se te ocurre Sobricar la lena delante de mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si tú dices que tú te respetas A mí también me vas a respetar A mí ¿Sabes qué? Es fastidio Porque uno no se puede dar cuenta Cuando hace las cosas mal Cuando yo tenía A mi chamita conmigo Nunca le hacía falta la comida Después siempre estaba ahí Y sin embargo Beatriz me la quitó Se la llevó Y no me deja ni verla Como si yo fuera Una cosa mala No tengo ni idea Por qué me veía tanto, Maite ¿No sabes o no te acuerdas? O a ti se te olvidó Que tú le traicionaste conmigo Y ahora me lo estás haciendo A mí con Elena Por eso es normal ¿Qué? Uno puede tener su novia Y las otras son Para pasar el rato ¿Puedo? No, Tana, no es normal Mírame Mírame, no es normal Ser infierno, es normal Le hace daño a una mujer Mírame cómo estoy yo Me siento horrible Por tu culpa ¿Sabes qué? Para la reventa Estoy yo Que mi bebita que tengo No me la dejas ni ver Y el que Elena me iba a dar Tampoco lo puedo ver ¿Por qué no puedo ser Un papá así, pues Que tiene su chavo? Tana, yo te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Que a pesar de todas las cosas Feas que me haces yo Yo te veo así Con mis ojitos aguados Y me dan ganas de ayudar Hay que ver que la mujer Así sea mi papá Era una vida, chavo Una vida de uno, pues Maite ¿Por qué lloras? ¿Y tú, Tana? Será porque nunca tuve papá ¿Cómo voy a aprender, pues? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si un papá como usted Oye, se se aburre de ahí Al profe ¿Será que Tengo que insistir En buscar a Beatriz La gracia mía? ¿Qué? Tana Tana Yo Te voy a decir algo Aunque mi hija me odie Lo mejor que puedes hacer Es eso Volver con esa muchacha Y con tu hija Fíjate que yo Ignoré que tenía un hijo Mírame Me quedé solo Con mi hija No te falles, Santiago No me dejes, Santiago 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 ¿Qué es esto, Glenda? ¿De dónde saca esa idea? ¿Por qué dice que lo voy a dejar solo? No sé La noche te estaba esperando Y bueno, no llegaba Pensó que nunca me ibas a venir Y bueno, amaneció Prendido en fiebre Y enfrascaba en eso Tiene que haberle un médico Hay que solo reaccionar Mírame Mi amor Es solo una fiebrecita Y tú vas a estar bien Quiero decirte Lo mucho que te quiero Bueno, y tú no respetas Un momento como este No respetas Mi dolor de madre, ¿verdad? Déjanos solo Tú sobras Ya no le hables así a Tania Ya, Santiago Tranquilo Yo tengo cosas que hacer Voy al apartamento y vengo, ¿sí? Una noche busqué en mi lecho Al alma que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Ay, Sara Mírame, estoy aquí Vamos a hablar, por favor Le vendí mi alma al demonio Y ya no tengo salvación, Carlos Yo estoy buscando una señal Una respuesta que me dé paz Un mensaje que amarra este corazón soberbio Que no entiende razones Y yo te miro, Carlos Y eso es recordarme mi pecado ¿Me entiendes? No, no, yo no te estoy entendiendo Mejor no hablemos en términos religiosos Ahora, y salió la verdad ¡Joaquina! Salí viva, Rice Llegué A pesar de las escaleras Y el dolor que me da dejar todo atrás Bueno, señora Se ve usted muy bien Bienvenida Y va a estar mejor Sí, sepa que aquí estamos dispuestos A ayudarla en lo que sea Lo que necesite Gracias, mi hijo Vamos, vieja Tiene que descansar Luego Ahora Tu mamá tiene Otra oportunidad Otra vida Tú también Pídele al cielo que te dé Otra oportunidad ¿Y a mí, tía? También pídele al cielo que me dé otra oportunidad Tía Joaquina Joaquina, por favor ¿Qué pasa? Tú hablas De nuevas oportunidades Le dices a todos cuáles son sus errores Y tú no quieres asumir los tuyos Pero yo te voy a obligar Tú no eres hijo mío Eres hijo de Rice Pero yo sé que yo te pegué Y que por mi culpa Tú perdiste a tu bebé Y aunque no lo creas Eso me hace sentir muy mal Todo lo que pasó Fue mi absoluta responsabilidad ¿No me vas a culpar? No te voy a negar Que me dolió mucho Perder a mi bebé Pero también me dolería Perderte a ti Y que se pierda esa amistad Que tienes con mi hija Eso me lo dices Porque Karen te olvidó De decirlo, ¿no? No Te lo digo porque Son muchos años Conociéndote Porque tú formas parte Como de mi familia Y no soportaría Perder a nadie más Elena Esta no me dejó No me dejó ¿Cómo? Ah, pero ¿por qué? Elena, yo creo que yo estoy loca Yo creo que yo estoy loca Porque yo todo el tiempo Estuve acosándolo Tratando de separarlo De Beatriz y de su hija Pero... Pero sin duda alguna Peor fue lo que yo te hice a ti No No digas eso La culpa fue mía Que no supe ser una madre Que me creía una muchachita Y fui de amiga Tanto Tanto Que hasta me acosté Con... Con el novio de su mejor amiga Y eso no se hace No me perdón Mi mamá Mi mamá Mi mamá no me quiere Ella me ha abandonado Elena, tú podrías ser como una mamá para mí Bueno Pero eso sí No me pierdas que seas apareja de tu papá ¿Por qué? Porque nada Yo... Yo ahora no quiero nada con nadie Yo ahora lo único que quiero es ser madre De mis dos Tano no es mi hermano Tú tuviste un hijo con mi papá Ya, ya Ya cállense No me juzguen Tú no Tano No me juzgues tú Por favor Yo tuve que esconderlo Yo... Yo lo hice porque... Porque decir que tú eras mi hijo Era asumir el pecado que yo había cometido con el esposo de mi hermana Ladrona Joaquina, no me hagas esto Mi amor, entiéndeme, mira No puedo entender cómo me dejaste crecer en medio de la nada Porque eso fue lo que hiciste No Siendo tú la mujer que me parió, pana Yo mentí Para no marcarte, hijo Si yo decía la verdad, de verdad Te iba a cargar una cruz encima Y yo... Es que nadie se merece una madre como yo Mira Tú para mí Era la mujer que hizo quien soy Pero me traicionaste, pana Dios mío, no Dime qué hago ahora Ponte en mis zapatos, Raiza Dime qué hago No tengo rumbo No tengo nada No tengo ni a nadie Ya, ya, no digas eso, Gaitano No Tú me tienes a mí Yo he sido tu mamá Te he criado Te he dado todo el amor Te he dado mis cuidados Llené tus vacíos Por Dios, Tano No me digas Me hiciste una casa de vidrio, pana Y justo ahora La vida se empeñó en caer la piedra Pero bueno Quizás Es por eso que soy como soy Una mentira con patas ¡Tano, no! ¡Tano, no! Tío Baja eso No cometas una locura aquí No cometas más errores Ya está ¿Cómo crees esto? Yo necesito saber si estás vivo o muerto Hijo, hijo, hijo No lo hagas Por Dios Tú tienes una vida por delante Te lo pido, hijo de mi vida Tranquila, Raiza Que tampoco soy tan loco Como Paola Melcoco Voy a hacer lo que debía hacer antes ¿Sabes cuál fue la última? Preñé a una tipa Sendajeva Pero me enteré tarde Tano, dame esa pistola Habla con Raiza Yo te prometo que los vamos a dejar a solas Dámela, dámela Tienes razón, bodeguero Siempre la tuvieron Si yo Hubiese entregado mi arma Cuando el choucito ese De la flautica Y los niñitos Beatriz Y mi hija estuviesen conmigo Agarra No quiero saber más nada de esto, pana Claro, sí Ahora aquí el único que queda manchado soy yo Vamos, vieja Márcate Pues espírate Tano Ya eres un hombre grande Bendito sea Dios No, Raiza Por más que trate de entenderte No puedo Ya no sé qué hago aquí Esto Dejó de ser mi sitio Tano ¿Dónde te vas a meter? Voy a buscar a mi chata A que me vea Darle la cara A que sepa que soy su papá Un hijo no merece vivir En medio de tantas mentiras Y si estoy vivo, pana Que sepa que existo No que cuando crezca Me vaya a conocer Como su tío Al menos algo aprendí de ti, Raiza Gracias, pana Gracias Tano Tano, mijo Tano No te vayas Tano Sí, hijo Vete Vete Y busca a Beatriz Y a la niña Y tráelo Yo no voy a esperar Yo siempre te voy a esperar Tano Siempre te voy a esperar Hijo Siempre te voy a esperar Yo no entiendo por qué no nos dejaron pasar Nosotros somos sus padres Ah, qué bueno Me gusta escucharte así Hablando de nosotros como una familia Pero una familia de tres ¿Qué es lo que te crees tú, Cati? ¿Ah? Que tú puedes ser un jeque árabe Y tienes mil mujeres Y todas pueden estar contentas No, es el momento, Blenda Pasaste la noche con Tania Con ella y no con tu familia Dime una cosa ¿Cómo quedo yo en todo este juego? Mira, yo había de adoptar a Miki No de una vida en pareja contigo Mis sentimientos hacia Tania siguen igual Yo a ella la amo No me das loco, no lo entiendes No me das la gana porque Sí, Santiago Regresaste Con ella huele rico, ¿no? Ah, viste Mira, maldito ¿Qué pasa aquí? ¿Me perdí algo? No, Gerardo, no Lo único que pasó aquí fue un... Un encuentro instintivo Fue algo así como... Como... Como animal Como animal Pero... Bueno, pero fue lindo ¿Qué? ¿Qué? Mira Lo único claro acá Es que Rubén es un hombre maravilloso Que él nunca va a cambiar Ni tú tampoco vas a cambiar La única que cambió aquí fui yo Ahora yo soy otra Bueno Ahora los dejo Para que se entiendan ¿Cómo que encuentro instintivo, Rubén? ¿Qué significa eso? Voy a comprarte unas medicinas que te mandaron, ¿ok? Te vuelvo ¿Viste, mamá? Mi papá Santiago ¿Regresó? Sí, mi amor Regresó Pero solo por un ratito Porque Tania se lo quiere llevar ¿Por qué? ¿Para dónde? No lo sé Se lo quiere llevar a su casa O a lo mejor se quiere meter aquí en la nuestra Y botarnos a nosotros luego de aquí Tania no es buena, mi amor Tania se lo quiere llevar Y es como que Que lo hubiese puesto en un lente oscuro Y ya Ella nos ve como antes No nos ve con el mismo cariño, hijo Yo tengo que hablar con él No, no, no Escúchame No vas a hablar con él No le vas a decir nada Esto es un secreto entre tú y yo, ¿sí? Yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer Para que Santiago no nos deje Pero no puedes decirle nada ¿Me lo prometes? Promesa de mamá y cachorro El científico Antonio Urbina murió de tristeza Ay, Dios mío Murió de tristeza, ¿cómo es eso? Luego de que sus dos pequeñas hijas Una de dos años y la otra de tres meses Le fueron robadas El científico Antonio Urbina murió tras sufrir una fuerte depresión Por el robo de sus dos hijas Dos niñas ¿Daniel y yo? O sea, que mi hermana y yo éramos hijas de ese señor y nos robaron Aló ¿Sí que es? Hola, Tania Soy yo Miki Miki, mi amor Qué bueno escucharte Eso quiere decir que ya te sientes bien Que te bajó la fiebre, ¿verdad? Sí, sí Estoy mejor Pero quiero pedirte un favor Un gran favor ¿Un favor? A ver, dime qué favor es ese Que no vengas más para acá No, Miki ¿De qué hablas? Es que Si tú no vienes más Mi mamá y Santiago pueden quedar juntos Y ellos son mi mamá y mi papá Nos vas a dejar ser felices Mi amor, tú no tienes nada que temer Miral no importa si Santiago no es Bueno, si no es el novio de tu mamá Él igual te va a adoptar y va a ser tu papá No, mentira Él sí nos va a dejar Tú lo Tú Tú lo quieres Yo la quiero y Y mi mamá lo quiere Pero Tú eres una sola y Y nosotros somos dos Miki Ya va, eso no es así No, sí es así Como te lo dijo tu hermana Daniela No te acuerdas Tú misma me lo contaste ¿Por qué? No, Daniela, ¿por qué? 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 Porque eres mi hermanita Yo Tengo que protegerte No, Daniela, no Mi hermanita está en la presa Yo soy una Ustedes son dos Bueno El bebé es igual Tú eres una sola Y mi mamá y yo Somos dos Tú ¿Tú te irías para Para salvarme a mí y a mi mamá? Ya, mi mamá Ya Suficiente por lo que sí Viste muy bien Muy bien, mi amor Te acostaste con Marilu No lo veas así Hicieron el amor Mira, lo que pasa es que Estábamos muy mal Porque nos quitaron al bebé Ah, esa es tu excusa, Rubén Vas a utilizar al bebé para justificar Bueno, no Lo que pasa es que estábamos Bebidos Tomados Sí, el alcohol Otra excusa más Bueno, ¿y tú dónde estabas? En el barrio Entre amigos Porque a diferencia de ti Yo Sí soy fiel Bueno, mira Lo que quiero que sepas es que Lo que pasó con Marilu No es que no me interesa No quiero ni siquiera escucharlo A mí no me importa si fue con una mujer O con un hombre, Rubén Te traicionaste Y eso nunca Escúchame bien Nunca Te lo voy a perdonar Mira, pero ven acá Espérate, Gerardo No, de verdad, suelte Pero ven acá, Gerardo Gerardo, pero ven acá Mira, Gerardo, ven acá Espérate, espérate Mira, eso no se queda así, Rubén Mira, Gerardo Ven acá Ven acá ¡Abre la puerta, Marilu! ¡Abre! Mira, Gerardo Vamos a hablar de la casa, chico No ¿Ok? Pero bueno ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tocan la puerta de mi casa De esa manera? A mí me van a venir Matando de un infarto Mire, mire, mire El infarto El infarto le va a dar después Cuando sepa lo que hizo su hija ¿Por qué gritan? ¡Traidora! ¡Eres una traidora! Claro, como siempre te gustó, Rubén Ahora me aconsejas que termine con él ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Que termine con quién? No Es que las cosas No pasaron como tú Estás pensando, Gerardo Te lo juro ¡Te acostaste con mi pareja! ¿Tu pareja? Sí, Elena Yo no soy sinquilino Rubén y yo somos pareja Rubén ¿Tú eres? ¿Eres gay? ¿Y con lo machote que te ves? Ay, Elena Por favor, no compliques más las cosas Se puede ser muy masculino Y también gay al mismo tiempo Gerardo Fue simplemente un adulto impulsivo Solo eso, Gerardo Entonces ¿Es cierto que...? Bueno, bueno, ya está bueno Ya está bueno Yo no voy a permitir que ustedes Estén hablando de mi vida personal Como si fuera un niño de escuela ¿Cuándo vas a madurar, Gerardo? Yo Si aquí el único inmaduro Eres tú Muy psiquiátrico Todo lo que tú quieras Pero todavía no sabes Si te gusta un hombre O una mujer Toma No, Maite No puedo, ¿verdad? Mi amor, haz un esfuerzo, ¿sí? ¿Vas a comer? No, no quiero, no quiero Karen, Karen Si sigues así te vas a morir Ey, Maite, ya No le digas eso Mira, tú te callas Tú te quedas Con tus palabras dulces Y tu curselería No le estás ayudando nada Ven acá Ven acá Vamos, Karen Mira Tú te vas a ver ahorita en un espejo Y te vas a dar cuenta De lo que te está pasando No, Maite Suéltame, mira Yo no quiero verme Ya, no me atormentes más Por favor, Maite Karen, mírate Mírate Se te está cayendo el cabello Estás toda pálida Ya Estás en el hueso, Karen Ya, ya, suéltame Karen, ¿por qué no comes? Maite, ya Suéltame Déjame, hazme lastimar Maite La estás lastimando No, no estoy lastimando nada Nada más la agarré por el brazo Y eso para ella Es como que, no sé Le hubiera atropellado un tren Una cosa así Karen Karen, ustedes no se están dando cuenta De lo que está pasando Si Karen sigue así Por una simple caída Se le pueden romper todos los huesos Karen, mírate Eso es lo que tú quieres Deshacerte a pedacitos Comisario ¿Pasó algo malo? Necesito verte lo antes posible, Robles Ahorita Estoy ocupado, comisario Tuve que acoplar unas medicinas a Mickey Se trata de un asunto importante Grave, diría yo Estoy en la morgue ¿Cayó uno de los nuestros? Afortunadamente no No es así Pero apareció un cadáver Y de alguna manera Está relacionado contigo ¿De quién se trata? Te espero acá en la morgue, Robles Le noto que saliera a hacer Unas cosas en el trabajo Me gustaría pasar más tiempo con Mickey Pero... No, no te preocupes Ve tranquilo Ya Mickey está mejor Cualquier cosa te avisa Gracias ¿Cuál fue la glenda esa? Claro Que le lavo el cerebro a Mickey Para ponerlo en tu contra Yo no sé qué hacer, Juni No sé qué hacer Por... Por Mickey Por el amor que le tengo Yo no puedo ser egoísta Ay, Tania, por favor Nadie... Destroza su vida Para salvar al resto de la humanidad Mi amor, por Dios Amiga, reacciona Mi hermana dio su vida por mí, Juni Y no le importó ¿Será que ahora me toca a mí Renunciar a Santiago por Mickey? Tania Santiago te ama Y yo a él, Juni Yo lo amo como jamás pensé Que podía amar a alguien Estuve con él Y sentí que el mundo era mío Que... Que el temor ya no existiría para mí Es que... Esto es absurdo, Tania Mickey te adora Él te quiere Y te admira Y a Danielita la quiere como una hermana Yo no entiendo qué pasó ¿Qué... ¿Qué sucedió para que él te pidiera que te fuera? Que quiere una familia, Juni Me lo dijo claro Él tiene a su mamá que es Glenda Y es lógico que lo prefiara a ella Ay, no, no, ya va, Tania Santiago y Glenda Nunca van a ser el ejemplo de familia feliz Eso es como si tú Te hubieses quedado con Eduardo Para darle un hogar feliz a Danielita Ay, por favor Que por cierto ¿Dónde está? Ya no está aquí Metido encima tuyo Aquí estoy, comisario ¿Ya identificaron el cadáver? No, no, no Hasta ahora lo único que sé Es que lo lanzaron a un río ¿Murió Gabo? No No lo sabemos Tiene algunas marcas en el cuello Probablemente lo estrangularon Lo que yo no entiendo Es que tiene que ver este cadáver conmigo ¿Por qué me hizo venir con tanta urgencia? Míralo tú mismo Tiene un mensaje tatuado en el cuerpo ¿Un mensaje? Sí Con esos datos me basta por ahora Pero necesito que te muevas Y busques más información No, no Por eso no se preocupe Efe, claro que sí Bueno, pues Rata Blanca en persona ¿Tú estás seguro que el lanzareno no está allí? No, eso tranquilo No se preocupe Es más, yo lo vi allá abajo en la avenida Ahí la que está es Glenda Y es su hermana, ¿no? Sí Vete, déjame solo Por estos lares No Bueno, disculpe, pues Gabi en custodia Buenas ¿Sí? ¿No me reconoces? Hermanita ¿A cómo? ¿A cómo eres tú? Sí, sí Soy yo Tu hermano mayor El que te ponía caramelos En la cama de la... Perdón Yo... Yo no quiero que te vayas Yo no me puedo quedar aquí, Rubén Necesito tiempo para pensarlo ¿Y eso qué significa? Que... Que me puedes perdonar ¿Qué harías tú si fuera al revés? Que hubiese sido yo quien te traicionaba ¿Podrías olvidarlo? Lo que pasa es que... Es que no soy perfecto Sí No eres perfecto Ahora lo sé Se fue para siempre, Carlos Mi hijo no va a regresar Aiza Dale Un poco de tiempo Entiende que para él no es fácil Saber así que... Que tú eres su madre Te volví a decepcionar, ¿verdad? A mí Tuve un hijo con mi cuñado Y después de haber Cometido ese error tan grande Ese pecado tan terrible Fui capaz De juzgar a Juni Y de hablarte mal de ella Ya, ya Raiza Ya está No te preocupes más por eso Yo sé que fui muy dura con ustedes Muy ruda, además Descargué en ti Toda mi rabia y mi frustración Porque... Bueno, porque estaba herida Porque... Porque tú no correspondías a mis sentimientos Yo te juro que... Que nuestra intención jamás fue Burlarnos de ti Mucho menos Engañarte Ahora lo sé Me enamoré sola Me ilusioné sola Y bueno Tengo que dar gracias a Dios Por eso Bendita sea esa ilusión Porque me dio fuerza para... Para muchas cosas Me dio el valor para buscar a mi hermana Me dio el valor para contarle... Parte de la verdad a mis sobrinos Raiza Escúchame Yo no quiero perder tu amistad Ay, cari Yo me ilusioné contigo Y le tengo que dar gracias a Dios Por esa ilusión, ¿sabes? Por esos momentos tan bellos que viví Porque nunca fui tan feliz Como cuando pensaba que tú me amabas Y le agradezco a Dios y a ti por eso Pero... Como tú ahora sí tienes una persona que te corresponde Tiene un amor No lo dejes ir Busca a Julia Búscala y cásate con ella Y te voy feliz Si Maite te habló duro Fue por tu bien Para hacerte reaccionar Es verdad, Karen Yo solo lo hago por tu bien Es muy fuerte que... Que te diga de tu cara Que eres una loca complejada Eso no fue lo que dijo Maite Tú... Tú también te vas a poner en mi contra, Ernesto No, Karen Así no De nada sirve que te hagas la víctima ¿Ernesto? Mira, campesino y todo Yo leo, ¿sabes? Y los libros del doctor Rubén dicen Que la gente que tiene eso Que tú tienes Anorexia Se hacen las víctimas Para que entonces uno les tenga lástima Y no los obliguen a curarse Pero eso aquí no va a pasar ¡Cállate! Que no es así, mamá Haz algo Por favor, haz algo Mi amor, mira, mi vida Tu novio tiene razón Lo que nos espera no es fácil Pero juntas Juntos Los cuatro Lo vamos a lograr Sí, tu mismo color de cabello De ojos Claro, yo te recordaba Con tu carita de niño Pero si eres tú Eres tú Tú tampoco has cambiado mucho, Glenda No sabes cuánto te extrañé ¿Qué ha sido de tu vida? Porque tú eras un niño Muy tremendo Algo descarriado Pero De ahí a convertirte en el líder De una banda de secuestradores Es mejor ser el líder Que un fracasado ¿No crees? Mira, me ahora soy un hombre de poder Hermanita ¿Tú no sientes rabia Contra todas esas personas Que nos humillaron Porque éramos pobres Porque éramos huérfanos? ¿A ti no te gustaría Desquitarte? Bueno Yo no he sido una santa, Jacobo Yo he robado He estafado a mucha gente Pero no he matado a nadie En cambio tú sí Tú mataste a Eduardo Él se lo buscó Sí, pero no solamente mataste a Eduardo También Diste la orden Para que le dispararan a... A la de su mujer de Santiago Robles ¿Eso es lo que me ibas a decir? Ay, Jacobo, por favor No te metas con Santiago Déjalo tranquilo a él Haz lo que te pedí Saca del medio a Tania Pero a él no lo toque No lo toque Otra vez la contestadora, mamá Ya no sé si de verdad No escuchas el teléfono O es que no me quieres atender Necesito hablar contigo Es urgente, llámame A ver, Tani ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a preguntar así de frente Con tu cara de palo Si ellos se robaron a ti Y a tu hermanita Cuando nacieron? Ay, no sé, Yuli Yo siempre sentía algo extraño Mira, cuando mi hermanito nació Ya yo tenía unos seis años Ah, tu hermano, el genio Ese, el que estaba becado En los Estados Unidos Sí Cuando él nació Mis papás cambiaron mucho Con nosotras De repente ya no les importaba Mi hermano y yo pensábamos Que era normal Que lo quisieran más a él Porque Bueno, era el más pequeño De la casa Pero Bueno, con razón Tu mamá no vino cuando Lo del entierro de Daniela, ¿no? Porque tú me vas a perdonar, Tania Pero no hay papeles Ni visas Que le impidan a una madre Ir al velorio de su hija Si lo que estoy pensando es verdad Si este señor fue mi padre Igual lo perdí Se murió así ya unos años Tania Tania, tú no te das cuenta Que esto es una señal Eso quiere decir que Si tuviste a este señor en el cielo Y te llamó hija Ay, amiga Ahora sí es verdad Ahora sí es verdad De que no cabe duda, Tania Ya estuviste en el cielo Amiga Higa, tú estás bendita ¿Qué pasa? Pero es que Juni No está aquí Creo que está En el apartamento de Tania Bueno, en el de Eduardo Ah, bueno Pero mejor que Juni no esté Porque así nos da tiempo De arreglar todo Ay, ¿y arreglar qué? ¿Y quiénes son estos señores? El juez y el secretario Que nos van a casar ¿A ti y a mí? No, no, no Elena A Juni y a mí Aquí tengo los documentos Yo de mi casa Ay, pero ¿Y ustedes dos quiénes son? Ya va, ya va Yo reconozco Son del barrio, ¿no? Sí Es que nosotros La vamos a cantar En la boda ¿Por qué mi prima Juni No nos dijo que se iba a casar? Ajá Bueno, porque Porque ya no sabe nada Todavía es una sorpresa Que le voy a dar Y ustedes creen que Que iba a pasar Que me iba a decir que no Que sí ¿Estás enamorada de Rubén? No lo sé No lo sé Entonces no lo estás Porque si estuvieses enamorada Estarías bien segura De ese sentimiento Ajá Lo mismo te pasa a ti Tú me dices que amas a Carlos Pero ¿No estás segura De quererte casar con él? No, Marilu A mí me pasó algo Que Que yo no sé Cómo decirlo Algo que Que no se puede reparar Juni Juni Bueno, listo, listo ¿Quién la va a buscar? Ernesto Ernesto Por favor Llámala Pero no vayas A meter la pata ¿Sí? Ay, no, no, no Mejor voy yo Porque es que Ernesto No sabe ser mentira Ya, no, bueno Ay, no, no Yo, pero ¿Quiénes son ellos? No, no entiendo ¿Quiénes son estas personas? Ellos son quienes Te van a convertir En la señora de Patiño Hoy nos casamos, mi amor Tengo que avisarle a Tania Que Gordon murió ¿Por qué no la llamas? Es una noticia Que se le pueda dar Por teléfono Como sea Era el padre De su hija No debe ser Una noticia fácil Para ella Listo, jefe Ya Robles recibió el mensaje Sí Efectivamente Él sospecha Que alguien le quiere hacer daño A la mujercita esa A la tal Tania Sánchez Trabajaba en esta dirección Pero, amor Allí me pueden dar Alguna información sobre él Eduardo ¿Quién es usted? Respóndeme tú primero ¿Puedo saber Qué hace de intrusa Aquí en mi casa? ¿Qué hace de intrusa? Amadrillo oscuro Y miles de muros Atraviesan el camino Del tiempo y el disimulo De la falta de comprensión Y el calor humano De lo mínimo Lo básico Siempre nos olvidamos Puesto que nos enfocamos En lo plástico Lo estúpido Lo típico Envenenándonos la mente En algo innecesario ¿Dónde quedó el amor? Dentro de tu calendario Te veo en solitario Viendo el escenario Envenenándonos la mente En algo innecesario ¿Dónde quedó el amor? Dentro de tu calendario Te veo en solitario Viendo el escenario Todo acabó En este tren de emociones Yo vivo al son Al estilo de la calle Que me crió Hay tanta fe Que vive en mí Gracias a ti En mi corazón Gracias a ti